Marta Moyano sí pidió salida de Rafael Vela y José Domingo Pérez a Patricia Benavides. Pidió las cabezas de Rafael Vela y José Domingo Pérez. Marta Moyano pidió a Patricia Benavides remover a José Domingo Pérez y Rafael Vela. Marta Moyano no sólo lo ha admitido. Marta Moyano acepta reuniones en fiscalía, pero ninguna fue secreta. Ahora todo el fujimorismo va al contraataque y estos días tiene un mantra para ella. Que no es la actitud de Marta. Conocemos a Marta y Marta no es una persona que negociaría absolutamente nada. Los naranjas cierran filas en torno a Moyano. Desde la cabeza, inclusive, apenas se conoció el testimonio de Jaime Villanueva. Ella ha rechazado tajantemente que sería el agente encubierto y yo le creo. La congresista está en el ojo de la tormenta tras revelarse reuniones secretas con el ex asesor de Patricia Benavides. Ella misma lo ha admitido, aunque le quita el halo del misterio y señala que las conversaciones no tuvieron nada de irregular. Según Villanueva, eran para un intercambio de favores y lo que quería Moyano habría sido separar a los fiscales Vela y Pérez de los casos que tienen que ver con su agrupación. En una conversación coloquial con el señor ha dicho que lo ideal sería que se separen, pero en ningún momento ella le ha pedido a la fiscal de la nación directamente, ni siquiera le ha dicho por esta votación ni nada, no ha canjeado. Moyano es la principal sospechosa de ser el denominado agente especial Roberto, quien habría filtrado los chats del ex asesor de Patricia Benavides. Según este, la ex primera vicepresidenta del Congreso habría recriminado a la otrora fiscal de la nación el haber abierto una investigación por genocidio contra Dina Boluarte y Alberto Jotárola. Dina asesina, el pueblo te repudia. Retire todo aquello que se ha referido en este hemiciclo contra el propio gobierno del Perú. Solo ha dado una entrevista la noche del viernes y es que toda la artillería de fuerza popular se está usando, pero dosificada al milímetro. Mediáticamente ha habido pronunciamientos con el mismo argumento. A fuerza popular le conviene en el sentido de que se viene el caso Cócteles, el juicio oral. No, lo que nosotros queremos es que los juicios y los casos pueden seguir, pero que los fiscales sean transparentes y que no quede duda de su idoneidad. En lo legal y judicial también los naranjas jalan agua para su molino. ¿Estos dichos, digamos, abonan en la tesis de ustedes para anular el proceso? Estos dichos abonan en nuestra tesis de que aquí estuvimos desde un inicio marcados por un interés político eminentemente. Yo creo que si algo confirma es eso, ¿no? Villanueva es el combustible para fuerza popular que ya pedía anular el juicio por el caso Cócteles, por temas técnicos y jurídicos de fondo. Ahora, además, solicitan formalmente que se separe a José Domingo Pérez por lo que consideran injerencia y falta de objetividad. Es más, nosotros esperaríamos que por mejor ellos tendrían que haberse inhibido, es lo que corresponde. Lamentablemente no lo hacen hasta el día de hoy, por eso es que nos forzan a pedir formalmente la exclusión de ese lado. Desde la defensa legal tampoco se quiere hablar de viento a favor de cara al juicio que el fujimorismo y Keiko en particular deben afrontar en julio. Pero les favorece a ustedes que quieran anular el caso Cócteles, ¿no? Yo no hablaría de favorecimiento, no, sino de que se evidencia una cuestión latente y es que esta investigación siempre estuvo marcada por un interés político totalmente ajeno a la búsqueda de la verdad. Los naranjas descartan cualquier tipo de ilegalidad en la actuación de Moyano y la presunta participación de Fujimori. Algunos detractores, sin embargo, ven que podría haber un ánimo de obstrucción a la justicia. La continuación de la declaración testimonial de Jaime Villanueva ha abierto toda una caja de Pandora que involucra diferentes actores políticos. No es casual por ello que muchos guarden reserva. Reserva en algunos, cautela en otros. Entonces ha tocado a muchos, ha tocado a fiscales, ha tocado a periodistas, ha tocado a políticos. Que se haga una investigación seria, una investigación técnica, objetiva y que no se sigan escribiendo cuentos nada más. El congresista Esdras Medina ha presentado una moción de orden del día para crear una comisión investigadora multipartidaria para esclarecer los hechos en torno a lo declarado por el ex asesor de Patricia Benavides.